No, porque se apura, después se apura. Sí, tenés razón. No sé que tiene apuro de qué. Tenés razón. Y se quiere ir. Una hora y media. Se quiere ir, no sé dónde quiere ir. Goles de emboquillada de Luis Miguel. De Luis Mi. Luis Miguel Rodríguez hace esto, mirá. Qué golazo, por favor. Cuánta categoría tiene el Pula. Que hizo otro golazo de tiro libre, que hizo un caño espectacular acá en el costado. Que hizo otro gol de emboquillada de zurda y que cada día juega mejor. Luis Miguel, la verdad, cada día juega mejor. Ahora, además de cantar mejor, ahí lo vemos al Pulga demostrando toda la categoría que tiene. ¿Cómo está el Colón de Eduardo Domínguez? Por suerte uno lo dice hace mucho tiempo, pero está, cae mejor ese equipo. Uy, otra vez el gol del Pulga para Atlético Tucumán en una Copa Argentina. En una Copa Argentina, por arriba y de derecha. Uno de zurda, uno de derecha. Usted sabe que lo digo hace tiempo, pero me parece un técnico poco valorado, Eduardo Domínguez, que sigue andando muy bien con su Colón de Santa Fe. El golazo frente a Boca unidos en Corrientes. ¿Acá tiene su linda el defensor o me perdió a mí? ¿Cómo? ¿Ese no es el día que lo saluda el Gato César? Pues yo estoy loco. No lo viene a saludar. Ahí está. El Gato César lo vino a saludar. Muy bien, muy bien por Gastón. Le felicito, le dijo. Bien por Gastón. Qué golazo, eh. Qué bien también el Gato acá, eh. Cuando marcamos cosas que el Gato se saca un poquitito, también marquemos esto. Bien. Tucumán contra Alumni de Ismael, torneo argentino. Es una definición extraordinaria. Qué golazo. El Pulga va para afuera y después al Ortega le define picándola con el pie derecho. El arquero dice, ¿cómo? Tenía que seguir, no puede hacer eso. Si nos está mirando el Pulga, que dé señales. A ver si está mirando este Planeta Gol. Porque todavía hay un poco más. Contra Tiger, contra Tigre. Va por izquierda, va por izquierda. Bien derecho, define. De zurda. De zurda. ¿Es batalla el arquero que sale caminando? Salió caminando el arquero de Tigre. Qué golazo que hizo. Qué difícil que sea un gol común el del Pulga, Rodríguez. Es verdad, es verdad. Los goles del Pulga siempre tienen alguna cosa distinguida. Pero no decimos siempre lo mismo de Escoco. Viste que hay siempre lindos goles. Sí, sí. Me parece que el Pulga también hace siempre lindos goles. Mirá. Tiene un detalle de calidad, ¿no? Contra Independiente en el Nacional del 2014. Mirá donde nos fuimos. Torneo Nacional. Y él va a correr en contragolpe. ¡Desde ahí! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sin pique, eh. La pelota se mete sin pique. Poco valorado este jugador que, la verdad, es uno de los talentosos que le queda al fútbol argentino. Sí, juega otra cosa. Poco marketing. No usa botines fluos. No se pinta el pelo. No hace cosas raras. No se tatúa demasiado. Como Pinzón. Juega al fútbol, ¿no? ¿Qué dice Pinzón? Ah, es un muchacho muy tatuado. Me habló de los pasos que me acordé. Sí, pinta. Lo relacioné. Enseguida, coloradito. Vamos a ver ahora otra vez un partido, en este caso, Colón-Atlético Tucumán. Y le va a hacer un gol al decano. Y le va a hacer un gol al decano. Y mirá el gol que le hace. Y no lo va a gritar. Con todos los bichos que estaban dando vueltas, ¿no? Sí. El gol que le hace Atlético Tucumán a su querido Atlético Tucumán. Pero qué golazo que hace, eh. Amaga una vez, amaga dos veces, amaga tres veces y sale para afuera. ¡Pimba! Ahora sí. Ahora tampoco. Y así define. Qué gola. Ve que el Laucha lo conoce, eh. La bronca del Laucha Loquetti. Le mando un abrazo. Estuvimos charlando con él el otro día antes del partido en Córdoba. ¿Cuántos pantalones largos tiene el Laucha Loquetti? No sé, no le pregunté. No, me va a tener que atender un día. No, Laucha. No, no, un saludo. Un abrazo, Laucha. Queja pública, ¿no? Colón contra Central Córdoba de Santiago. Y ahí, ¡ah! El zapatillazo divino que le pede. Aprovecha que la pelota le venía y él le pone la cara externa del pie derecho por arriba. Ese Bernardi pase atrás y usa esa fuerza con la que la pelota le viene para hacerla girar la pelota un golazo. Simi lortea contra Sampdoria. O jugando, mejor dicho, Sampdoria. ¡Uy, caño! Este es un golazo. ¡Pimba! ¡Qué golazo! Contra Santa Marina de Tandil. Se besa la camiseta el capitán, el tipo amado por los hinchas del decano. ¿Vendrá a Boca? Sí, gola. Volverá Tucumán, seguirá en Santa Fe, lo quieren todos y es un tipo, insisto, muy querido por el hincha en general del fútbol argentino. No importa si soy de Colón, Atlético Tucumán, un tipo querido, un tipo admirado por su categoría y su fútbol. Mirá el árbitro, le dice, me da la mano. Sí, sí. Me da la mano, Luis Miguel.